Esta temporada, a lo largo de seis semanas, el equipo rojo ha mostrado un dominio sustancial de la posición de privilegio. Ha ganado nueve de once disputas por la casa. Venimos con todo el entusiasmo para defender nuestra casa, que hoy así lo llamamos. Es momento de levantarnos otra vez. Azules quieren recuperar la posición de privilegio. En vez de decir, debo de salir más enfocado, debo de entrenar más, debo de hacer esto, siempre es... Es porque lo rojo es esto, es porque lo rojo es más. De eso estoy harto. Los rojos defienden. Los azules atacan. ¿Con quién estás, México? ¿Con rojos o con azules? Los azules han pasado más de 30 noches metidos en la Barranca Metálica. Aquí vamos, México. Latilla 360 en juego. ¡Nos vamos a ir al Foto Fene! Una nueva era.